Torneo de fútbol femenino en las instalaciones del Galpón. Buenas tardes, estamos en la cancha del Galpón disputando un torneo de fútbol 5 femenino realizado por el Consejo de Ciencias Económicas de Corrientes. En esta oportunidad estamos recibiendo a los consejos profesionales de Chaco y de la provincia de Misiones. Estaba previsto también la visita de Formosa, pero no nos pudieron acompañar por algunos problemitas. La jornada empezó a las 14 horas, ahora están disputando el partido Chaco contra un equipo alternativo que hemos invitado de acá de la ciudad de Corrientes. Es importante que sepan que este cuadrangular se realiza todos los años y vamos rotando de provincias. Es un cuadrangular del Nordeste. En esta oportunidad nos tocó a los correntinos recibir a los colegas de Misiones y de Chaco. Este año las Olimpiadas de Ciencias Económicas se realizan en la ciudad de Mendoza. Son Olimpiadas Nacionales en las que participan los profesionales en Ciencias Económicas, en deportes, ya sea fútbol, básquet, hockey, hay distintas alternativas. Y hoy nosotros estamos con el fútbol femenino, que la verdad nos pone muy contentas porque ya hace cinco años que estamos con esto y es un deporte que va creciendo día a día y además fomenta la camaradería entre profesionales. Así que muchas gracias por acompañarnos y que sigan disfrutando del torneo.